En esta ocasión los socialistas han tratado dos asuntos que han tildado de muy relevantes como son preguntar al alcalde de la ciudad si la sociedad alta velocidad creada para la llegada del soterramiento de las vías del tren a Almería se va a disolver al igual que lo ha hecho en otras ciudades de España y también han pedido explicaciones al alcalde sobre el futuro del edificio de Correos ya que aseguran su uso ha de ser público y no privado. Hemos hablado del soterramiento, de la sociedad estatal, de cuáles van a ser los planes del gobierno, de por qué no la convoca, también hemos hablado del edificio de Correos para que eso no sea de uso privado sino uso público porque es patrimonio del Estado y algunas cuestiones más que interesan a los ciudadanos de Almería. Los socialistas han explicado que este tipo de reuniones se van a mantener con cierta frecuencia para que los representantes en el Congreso y en el Senado estén al tanto de los asuntos de la ciudad.